3, 2, 3, 4 Lo siento, mi vida Yo sé que ya tengo Corazones quebrados La esperanza que se fue Cuando brille la luna Yo sé que ya no dirás Ni tú, ni yo Que ha ligado el triste pesar Tenemos siempre separados La noche que te fuiste Cañó mi pobre vida Quiero mi alma triste El sangre, mi dolor Cuando brille la luna Yo sé que ya no dirás Ni tú, ni yo Ya ha llegado el triste pesar Deberíamos siempre Deberíamos siempre Deberíamos siempre I'll wait for the night to pass And turn to day I can't make this feeling Go away Cause I get so weak When the day is through And I thank you I'm willing to see you through Lo siento, mi vida Lo siento, mi vida Yo sé que ya terminó Corazones quebrados Corazones quebrados Esperanza que se fue Cuando brille la luna Yo sé que ya terminó Yo sé que ya no dirás Ni tú, ni yo Que ha ligado el triste pesar Deberíamos siempre Ser claros Siempre Ser claros Si no te parece Que ha ligado el triste Yo sé que ya no te parece Yo sé que ya no te parece Que ha ligado el triste Yo sé que la gloria